En este corto video tutorial, les mostraré cómo crear una lista que se haga más grande a medida se ingresan valores a la lista. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.